¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la video reseña de Carnaval de Monstruos. Carnaval de Monstruos es una de las novedades que no se dan completamente en castellano de la mano de Mercurio. Y estamos hablando de un juego para entre 2 y 5 jugadores que tiene una duración estimada en torno a los 45 minutos y que está recomendado de 12 años en adelante. Este Carnaval de Monstruos es un juego diseñado por Richard Garfield que si no lo conocéis es el padre de Magic the Gathering, uno de los juegos más importantes de mesa o de cartas que existe de toda la vida y que tiene el privilegio de ser el primer juego de cartas coleccionables. El aporte de Magic a los juegos de mesa la verdad es que ha sido una auténtica barbaridad, muchos conceptos, muchas mecánicas y ahora su autor Richard Garfield se encuentra últimamente diseñando bastantes juegos de mesa. Y en este caso pues como veis este es el último diseño que nos trae, que es este Carnaval de Monstruos que se trata de un juego de cartas principalmente cuya mecánica es el draft. Temáticamente somos unos cazadores de monstruos que trataremos de cazar a los monstruos más peligrosos o más furtivos para exponerlos en distintas exposiciones con el fin de ganar diferentes puntos de victoria. Al final de la partida tenemos varias formas de conseguir estos puntos de victoria, completando objetivos, consiguiendo los mejores monstruos y también ganando puntos con los trofeos. Un montón de formas de poder conseguir estos puntos para que al final de la partida el jugador que más tenga sea el ganador. Bueno, como siempre vamos a ver lo que tenemos aquí delante, que en este caso pues como veis sería un tablero central y un tablero para cada jugador. En el tablero central tenemos espacio para todas las monedas en el centro de la mesa, tenemos ahí un montón de cartas, no sé si se aprecia en el vídeo la gran cantidad de cartas que viene en el juego, que son bastantes. Entonces, y tenemos aquí espacio para los préstamos, es un juego que si no podemos pagar dinero tenemos que jugar obligatoriamente un préstamo, que al final de la partida pues nos restará puntos de victoria. Tenemos ahí también un espacio reservado para unas cajas de contención, ahora veréis para qué sirven, y esos tres dados que tenemos que tirar, bueno, que sean los cazadores reales, ¿no? Esto viene a ser básicamente porque hay monstruos que son un poco más peligrosos, entonces que pueden romper las jaulas y, bueno, pues hay que tratar de tenerlos ahí contenidos, ¿no? Si no, pues tenemos que pagar una multa porque se hayan soltado y hayan sembrado el terror, así que nos percutirá en negativo económicamente. Y bien, pues vamos a empezar a ver un poco cómo se juega, que vais a ver que es bastante sencillito a cada jugador, le tenemos que dar una de estas cartulinas, que sería su tablero individual, en el que básicamente nos pone el orden del draft, ¿vale? Dependiendo de la ronda. Vamos a jugar cuatro rondas, aquí tenemos espacio para las cartas reservadas, aquí para las cartas de monstruos guardadas, espacio para las cajas, espacio para el dinero, y aquí, que no lo he dicho, serían las cartas de temporada, que tenemos que sacar un total de cuatro, porque cuatro temporadas va a ser las que vamos a jugar, y cada una de ellas demandará un tipo de monstruo especial, ¿vale? Como ahora veremos. Así que, dicho esto, a cada jugador le damos dos cartas de tierra iniciales, tenemos unas cuantas más por este borde gris, barajaríamos y daríamos a cada jugador dos cartas, cuatro monedas, y estamos listos para empezar la partida. ¿Cómo funciona? Son cuatro temporadas y cada una de ellas consta de cuatro fases. La primera sería revelar la carta de temporada. Esta carta de temporada lo que viene a significar va a ser el tipo de monstruo, por así decirlo, predilecto para esta temporada, y en este caso sería el monstruo que, bueno, los monstruos que provengan de las cavernas. Nos dice que cada vez que un jugador juegue una carta de monstruo de las cavernas, se llevaría, pues, dos coronas por la primera carta, y después el jugador que tenga más puntos de victoria en monstruos de las cavernas se llevaría este trofeo que al final de la partida debería tres puntos. Esta carta se va a quedar aquí hasta el resto de la temporada, es decir, hasta que todos los jugadores hayan hecho, bueno, pues el draft, hayan jugado o guardado las cartas para después acabarse y revelar una nueva. Todas las cartas de temporada son muy parecidas, ¿vale? Es decir, que va a cambiar el tipo de monstruos, o sea, va a haber monstruos acuáticos de pantano, va a haber monstruos agresivos, monstruos de las llanuras... En definitiva, toda una serie de monstruos diferentes asociados a cada una de las ocho tierras distintas que tiene el juego, pero básicamente la premisa va a ser igual, el primer jugador que juegue una carta de caverna, en su primer turno, vale el monstruo, se llevará, pues, dos monedas, mientras esta carta se activa solamente por la primera, y al final, bueno, pues el trofeo será para el que más puntos de victoria tenga de ese tipo de monstruos. Ya os digo, cambiará en cada ronda, pues, el tipo de monstruo que sea, ¿vale? Y nada, una vez que hemos revelado la carta, pues ahora lo que tenemos que hacer es pasar al proceso de draft, que básicamente sería dar a cada jugador un total de ocho cartas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tendremos ocho cartas, y como podéis imaginar, bueno, pues de todas las cartas que tenemos, ahora paso a explicar los diferentes tipos y demás, cogemos una, la que más nos guste, por ejemplo, pues esta, la colocamos aquí, y estas cartas las pasaremos dependiendo de la ronda en la que nos encontramos, y nos encontramos en la ronda uno o tres al jugador de la izquierda, y nos encontramos en la ronda dos y cuatro al jugador de la derecha, ¿vale? Aquí estos montones son para que cuando el jugador de la derecha nos pase sus cartas, pues las ponga aquí, o al jugador de la izquierda, pues las ponga aquí, ¿vale? Los montones que recibimos. Nos quedamos con una y las pasamos. Cuando todo el mundo ya tenga una carta aquí, lo que tenemos que hacer es tomar una decisión, y es básicamente o bien jugar la carta o bien guardarla. En el caso de que juguemos la carta, pues bueno, ahora os explicaré cómo se puede jugar, dependiendo del tipo de carta que sea, pues tiene un efecto o tiene otro, ¿vale? Y en el caso de que la queramos guardar, esto es importante, la tenemos que colocar aquí, boca abajo, en esta zona, y tendremos que pagar una moneda a la banca por ello. Es importante porque no todas las cartas las vamos a poder jugar desde el inicio. Por ejemplo, aquí tenemos un monstruo, que bueno, es bastante terrorífico, y que no teníamos la posibilidad de jugarlo. En este caso, como no lo podemos jugar, obligatoriamente lo tenemos que guardar. No se pueden descartar las cartas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que guardarlo y no tenemos dinero, tendremos que coger automáticamente un préstamo que al final de la partida nos quitará puntos de victoria, ¿vale? Este préstamo nos dará dinero, pero al final de la partida, pues ya os digo, nos restará. El dinero es un bien en este juego bastante escaso, a pesar de que veis que hay muchas monedas, es un bien que hay que dedicarse a conseguirlo, ¿vale? No nos lo van a dar porque sí, más que lo del principio. Así que tendremos que jugar cartas y diferentes efectos que nos procuren este dinero. Pero la gracia está en que, como veis, hay unos cuantos préstamos, y es que el dinero a veces acaba escaseando. Y por ello, evidentemente, pues, se recurre a ese préstamo, ¿vale? Para, bueno, pues para sanar la deuda, y al final, bueno, pues se paga en puntos de victoria. Pero bueno, quedaros con que simplemente es eso. O bien se guarda, o bien se juega en mesa, ahora os diré cómo, o bien se guarda, si se guarda una moneda, independientemente del tipo de carta que sea. Ahora bien, ¿qué pasa si se juega? ¿Cómo son los diferentes tipos? Pues, pues bueno, yo tengo aquí unos cuantos tipos guardados para, bueno, pues explicaros cómo funciona cada uno de ellos. Imaginaos que nos hemos creado, pues, una carta de tierra, ¿vale? Las cartas de tierra, ya os digo, son ocho diferentes. Aquí tendríamos, pues, unas tierras sombrías, una tierra negra, y lo que hacemos directamente, pues, es jugarla delante de nosotros. No habría ningún tipo de pérdida. El juego nos dice que si tenemos, pues, más de una tierra igual, que lo que podemos hacer es acumularlas, ¿no? Ponerlas, pues, encima. Por ejemplo, imaginaros que, voy a guardarme esta, que, por ejemplo, pues sería esta. Otras cumbres, pues cojo y me las pongo aquí, ¿vale? Porque es el mismo tipo de carta. Me lo coloco aquí para simbolizar, bueno, pues que tengo dos un poco para economizar espacio, porque todas las tierras son las mismas, solo se diferencia el tipo. Dentro de las tierras hay un tipo de tierra que son las tierras lejanas, y como habéis visto, pues, esas tierras tienen un 1, que sería el valor, el número de iconos, por así decirlo, que aporta. En este caso, a los monstruos, pues, este valor es el número de iconos que necesitan. Así que, como podéis imaginar, cuando una tierra tenga más iconos, va a ser mejor, ¿no? Por ejemplo, pues, tenemos aquí esta tierra azul, que, bueno, pues nos da dos iconos. Sin embargo, tiene aquí este pequeño cuadrado debajo, que quiere decir que es una tierra lejana. Y una tierra lejana quiere decir que nosotros no podemos jugar esta carta azul, porque sí, sino que para jugarla tendríamos que tener como mínimo otra carta azul, ¿vale? Por ejemplo, en esta carta que me he guardado antes, que viene bastante bien, esta tierra lejana, ¿vale? Nos daría dos y nos pide una caverna. Como veis, la caverna la tengo aquí, cumplo el criterio, lo pongo. Más adelante, como veis, podría jugar esta otra tierra lejana, que me pide tener dos cartas mínimo. Tendría una, tendría dos, siempre que sea del mismo tipo, ¿vale? Así que, perfectamente, pues, la podría jugar. Y de esta forma, pues, con tres cartas tendría un poder de seis, ¿vale? Aquí, como veis, con dos tengo dos, aquí con tres tengo seis. Esa es simplemente la regla recordada para la tierra lejana. Es decir, que si vemos una tierra que da muchos puntos y no tenemos otra jugada del mismo tipo con anterioridad, probablemente no la podamos jugar porque se trate de una tierra lejana, ¿vale? Así que eso sería con respecto a las tierras. Las tierras simplemente, pues, las jugamos, no se paga nada y simplemente hay que tener en cuenta que se pueda cumplir ese requisito de tierra lejana. No tiene nada más, ¿vale? Aquí, bueno, más tipos de cartas. Bien, más cosas que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar con eventos, ¿vale? Estos eventos, que sean estas cartas de aquí, que tienen esta cerveza, simplemente se juegan, se descartan y se aplica. En este caso nos dice que ganaríamos una ficha de contención. ¿Descartarla después? Pues, bueno, juego la carta, la descarto, cojo una ficha y me la guardo, ¿vale? Cogí dos. Cogería una. Cojo una ficha y me la guardo y, bueno, pues, luego veréis para qué funcionan esas fichas. Pero, bueno, tenemos también, pues, toda clase de eventos. Aquí, como por ejemplo, como veis, con este, pues, ganaría dos monedas. Otros, pues, nos permiten, bueno, también aquí ganar monedas. En este caso nos dice que ganaremos una moneda por cada punto de bosque que tengamos. Bueno, pues, diferentes eventos, ¿vale? Bien, más cartas que podemos jugar. Las criaturas, que sería, por así decirlo, el componente principal. Las criaturas también están asociadas a cada tipo de tierra. Tenemos ocho tipos de tierras diferentes, así que tendremos ocho tipos de criaturas diferentes, de mayor y menor valor. Y entendiendo la carta de la anatomía de la criatura, en este caso, como veis, esto sería un ghoul que tiene como fuerza uno. Tiene ese número de tierras requeridas y, en este caso, serían de pantano. Y este tres de aquí abajo serían los puntos de victoria que me daría al final de la partida tener un ghoul, ¿vale? ¿Cómo lo tengo que pagar? Pues, para pagar este ghoul tengo que tener tierras que pueda pagarlo. Pero, en este caso, como veis, tengo un pantano, uno de fuerza, un pantano, podría pagarlo. Sin embargo, si fuese una carta, no sé si lo tengo por aquí, o voy a buscar, voy a buscar una carta negra un poco más potente, ¿vale? Que, evidentemente, pues, las hay, como de todos los colores. Por ejemplo, este, ¿vale? Si, por ejemplo, pues, tuviese este, como veis, es negra, tienes también este pantano, pero tiene una fuerza de dos. ¿Qué quiere decir? Que yo solo tengo uno, no lo podría pagar. Además, cuando lo estoy pagando, cuando, por ejemplo, bajo este ghoul, lo puedo poner aquí en modo de recordatorio para decir que esta tierra ya la he usado para pagar el coste de este ghoul. Es decir, que más adelante, cuando coja más cartas, durante esta temporada, ¿vale? La temporada siguiente estas cartas vendrán aquí a monstruos cazados, esta tierra ya la tendré utilizada, ¿vale? El juego realmente no nos dice que lo agiremos o que nos la apañemos como sea para que sepamos que esta tierra ya se ha utilizado. Además, también es importante decir que en la tierra esta, si fuese doble, por ejemplo, imaginaos que este ghoul no fuese de pantano, ¿vale? Sino que fuese de caverna. Y lo pagamos con una de dos de caverna, por la razón que sea. Nos sobraría uno. Ese uno lo podemos emplear más adelante, ¿vale? Evidentemente el juego no da cambio porque sería imposible, pero podríamos, pues, yo que sé, por ejemplo, poner las dos cartas de uno en esta carta para señalar lo que se ha gastado y lo que no. Bueno, pues como sea, ¿vale? Pero simplemente hay que tener en cuenta que la tierra disponible, ese recurso, pues, es limitado durante la temporada. Que no se puede pagar más de lo que tengamos. Así que si queremos pagar más, habrá que bajar más tierras de ese tipo. Eso con respecto a las criaturas. Y creo que ya lo que me queda de explicar, bueno, serían los trabajadores también. Los trabajadores son unos personajes que nos piden dinero por jugarlos. En este caso, pues, este nos pediría dos monedas. Simplemente, pues, pagamos dos monedas y lo jugamos delante de nosotros. Y cada uno, pues, tiene un efecto, ¿no? En este caso nos dice que... Y generamos un símbolo de peligro en cada temporada. Ahora veremos lo que es el peligro, ¿vale? El peligro, pues, sería, por ejemplo... Tengo aquí un monstruo, lo he visto antes, que tiene peligro. Esto sería el peligro. Bueno, ¿vale? Ahora veréis, pues, para qué sirve. Y, bueno, pues, simplemente le colocamos aquí delante de nosotros, en nuestro área de juego, y hemos pagado por él. Por los trabajadores siempre se paga, ¿vale? Así que también el dinero es necesario para pagar estos trabajadores. Siempre todos tienen un coste más o menos, pero siempre hay que pagar por ellos. Y cada uno, bueno, pues, tiene, evidentemente, diferentes mecánicas. Y así que, por último, lo que me quedaría explicaros sería lo que serían los objetivos. Por ejemplo, tenemos aquí este objetivo que sería las... Bueno, pues, una forma de poder ganar puntos de victoria. Los objetivos siempre se tienen que guardar. Es decir, que si nos quedamos en un objetivo, tendremos que pagar una moneda para guardarlo. Y nos dice, en este caso, pues, que al final de la partida tendremos dos puntos de victoria por cada monstruo de las cumbres en tus jaulas. O sea, que cada monstruo de las cumbres, que serían los blancos, ¿vale? Que tengamos, nos va a dar dos puntos de victoria al final de la partida. Como veis, de esta forma, pues, podemos guardar todo tipo de cartas que nos interesen, objetivos para el final de la partida, o podemos guardar los monstruos aquí para que cuando tengamos más tierras podamos jugar, o personajes para no dárselos a otro jugador, es perfectamente lícito guardar una carta para que otro jugador simplemente no se la lleve, ¿vale? Aunque nosotros no la queramos jugar. Estas cartas al final de la partida no van a restar ningún tipo de punto de victoria. Así que también dentro del draft está esa gracia, ¿no? De quitarle, pues, a otro jugador una carta que le pueda venir bastante bien. Los objetivos no se juegan, ¿vale? Van a ser siempre ocultos y van a estar siempre guardados. Así que, en este caso, pues, tampoco se podría quitar cartas blancas a otro jugador porque realmente, pues, no sabríamos que tendría eso. Y como podéis imaginar, pues, tenemos un montón de objetivos, un montón de eventos, un montón de criaturas, en definitiva, un montón de cosas distintas, ¿vale? Por último, a modo de regla, por así decirlo un poco especial, voy a hablar de las criaturas de las tierras del sueño. Las tierras del sueño son esas tierras que son moradas y como nos dicen que en todos los lados, pues, se puede soñar, estas tierras, estas criaturas moradas se pueden pagar con cualquier tipo de tierra, ¿vale? Es decir, que imaginaos que quiero jugar, por ejemplo, esta, pues, podría decir, tengo 3 y 2, 5, 6, 7, 8... Bueno, no tendría, pero si hacemos trampas y me bajo unas cuantas cartas de más, ¿vale? Por ejemplo, estas dos, pues, podría pagarlo, ¿no? 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con 10, abajo, esta, ¿vale? Y como veis, pide 10 y aunque sea morada, que quiere decir que es del sueño, no hay ningún tipo de problema porque estas criaturas del sueño moradas se podrían pagar. Hay tierras del sueño, ¿vale? Vamos a buscar alguna por aquí, estas tierras moradas, por ejemplo, no sé si es un profundo, tierras del sueño, tierras del sueño, esta. Por ejemplo, y fijaros que las tierras del sueño son bastante poderosas. Es una tierra que no sería 3 y que no es tierra lejana. Estas tierras del sueño solo se pueden utilizar para pagar criaturas del sueño, ¿vale? Así que de la misma forma que podemos usar maná para pagar, bueno, maná, tierras para pagar criaturas de tierra del sueño como si fuese incoloro, estas solo se pueden pagar esas criaturas. Estas criaturas suelen tener un coste más elevado debido a que se pueden pagar, pues, con todos los tipos de tierra, ¿vale? Y por ello también, pues, las tierras del sueño darían más valor, ¿vale? Así que, bueno, sería simplemente esto. Iríamos jugando cartas, guardando, jugando, guardando, jugando, hasta que se hayan repartido, pues, las 8 cartas y ya no queden cartas para repartir. Acordaros, no se pueden descartar. O bien se juegan o bien se guardan, ¿vale? Y después de esto, pues, pasaríamos a la fase de peligros. Esta fase de peligros tendríamos que contar de todas las criaturas que nosotros hayamos jugado este número de aquí caras monstruosas que tengamos. Bueno, además, esto no lo he dicho, pero este icono aquí con un 2 para abajo quiere decir que cuando jugamos esta criatura podríamos robar dos cartas de ahí, ¿vale? Son las dos habilidades, por así decirlo, que tienen las criaturas. O bien los peligros o bien la posibilidad de robar cartas. Y esa carta que robamos la podemos almacenar gratuitamente o la podemos jugar, ¿vale? O sea que también es importante ese icono. Y no tiene más, ¿vale? Pero bueno, sin dispersarme. Los peligros, ¿qué es en esta fase? Tenemos que lograr evadir todos estos peligros, ¿vale? Todos los que tengamos para no llevarnos multas. Como veis, tenemos diferentes formas de hacerlo. En primer lugar, los trabajadores que tengamos que nos puedan permitir obviar un peligro. En segundo lugar, por cada jaula que tengamos podemos también obviar un peligro. Y en tercer lugar, y lo más importante, que siempre es gratuito, son estos dados de aquí, que representan los cazadores reales. Estos cazadores reales se lanzarán en los dados y simbolizarán el número de jaulas que tendrán gratuitas todos los jugadores. En este caso, como veis, ha habido la desgracia de que no ha salido ninguno. Pero imaginaos que, bueno, pues hacemos otra tirada. De aquí, por ejemplo, pues nos salen dos. Es decir, que podemos pagar dos más uno de aquí, tres. Como veis, uno, dos y tres estarían cubiertos. ¿Qué pasa si no lo cubro? Bueno, si no lo cubro, pues puedo pagar con esta, ¿vale? Podría pagar simplemente para quitarme una por cada icono, no una por criatura. Y si aún así no puedo cubrir los iconos, perdería tres monedas por cada icono que no he podido cubrir, ¿vale? Es simplemente eso. Así que sería una multa que tenemos que pagar porque representa que el monstruo, pues bueno, se ha escapado y ha aterrorizado a la gente. Obviamente, estos iconos de terror suelen venir en monstruos que son más poderosos, ¿no? Que ofrecen una mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida y, bueno, pues que se compensa un poco ese terror. La gente, la verdad, que quiere ver monstruos más impresionantes, pero siempre hay miedo al final de que se puedan escapar y que puedan, bueno, pues desatar el pánico, ¿vale? Entonces, por así decirlo, pues se compensa a los monstruos más peligrosos y evidentemente van a dar más puntos que los que no lo sean. Y nada más, después de que hayamos resuelto los peligros, hayamos pagado las multas y demás, pasaríamos a la última fase que será de comprobar quién se ha llevado el trofeo. ¿Quién se ha llevado el trofeo? Pues el jugador que más puntos haya jugado de monstruos de las cavernas. En este caso, pues no teníamos jugado ninguno, pero monstruos de las cavernas, pues por ejemplo, fijaos este gusano gigante, ¿vale? Pues serían ocho puntos y aquí también tendríamos otro, ¿vale? Fijaos un lobo murciélago que serán también seis puntos, ¿vale? Entonces el jugador que más puntos ha llevado se llevaría esta carta a modo de trofeo que al final de la partida pues le daría tres puntos de victoria. Y no sería nada más, en caso de que haya un empate, esta carta no se la lleva nadie una vez para empezar la siguiente ronda. Pues todos los monstruos que tengamos los almacenamos aquí debajo, estos ya están guardados, y jugaríamos una siguiente ronda, ¿vale? Es decir, que sacamos una nueva carta temporada, cada jugador vuelve a robar ocho cartas, se vuelve a hacer el draft y el draft pues sería al sentido contrario. Si antes pasábamos a la izquierda, pues ahora pasaremos a la derecha. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo, ahora en lugar de darnos puntos por los monstruos de las cavernas, vamos a dar puntos pues por los monstruos de las islas, como veis, ¿vale? Así que, bueno, es posible que no salga en el draft el tipo de monstruo que se requiera, ¿vale? O que salga uno o dos y que evidentemente pues que sea más, esté más cotizado por parte de los jugadores. Y eso es lo que tiene, una vez que sea finalizada la partida, se cuentan los puntos de victoria. ¿Cómo son los puntos de victoria? Un punto por cada jaula que nos quede, un punto por cada moneda que nos quede, puntos de las criaturas que hayamos capturado, ¿vale? Se suman los puntos de victoria que estarían aquí abajo, y también los puntos que nos den pues los objetivos que hayamos pues completado, ¿vale? Los puntos que nos den. Después de eso restamos los préstamos, y el jugador que más puntos tenga será el que gane la partida. Como veis es bastante sencillito, la verdad no tiene ningún tipo de pérdida. Cuatro rondas, cuatro fases, la primera fase sacamos la carta, la segunda fase hacemos el draft. Tercera fase para comparar los peligros, y la cuarta fase, bueno, pues un poco de mantenimiento para ver quién se va del trofeo, colocar las criaturas en nuestra reserva de jaulas atrapadas, y volveríamos pues a empezar. El que más tenga será el ganador de la partida, y así es como funciona este carnaval de monstruos. Para dos jugadores tiene reglas especiales, en el cual hay un mazo de cartas para cada jugador oculto que va quitando cartas de ahí, pero como más lo he disfrutado pues ha sido con cuatro y con cinco jugadores, que creo que es como mejor luce el draft, ¿vale? Pero dos también ha funcionado y ha sido bastante estratégico, pero evidentemente creo que es una versión distinta, ¿no? Si quiere ver que otros juegos de draft que he jugado, básicamente esa mecánica de adaptación es muy parecida a cuando se juega con menos jugadores, en la que, bueno, te quedas una carta y descartas otra, ¿vale? Para que no se la lleve el rival, así un poco se compensa pues entre lo que eliges tú y lo que quita cada uno de ellos, como si fuese una partida de más jugadores. Pero bueno, ya os digo, funcionan muy bien al número máximo de jugadores, a cinco, una de las ventajas que tiene evidentemente es que todo el mundo juega a la vez, todo el mundo elige la carta a la vez, elige si la juega o se la queda a la vez, y al computarse todo a la vez, pues evidentemente es mucho más rápido y funciona bastante bien. Así que nada, dicho esto, pues vamos a pasar a las conclusiones, contarles cómo han sido las partidas y bueno, pues ver un poco a quién va orientado y lo que pensamos este carnaval de monstruos. Bueno, pues después de haber visto cómo funciona este carnaval de monstruos, como siempre, llegar a la hora de contarles un poco las conclusiones, cómo han sido las partidas y ver un poquito pues lo que pienso acerca del juego. Carnaval de monstruos es el nuevo juego de cartas de Richard Garfield, un juego que desde mi punto de vista no puede pasar desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta pues la importancia que ha tenido Richard con el diseño de Magic the Gathering, ¿no? Es un juego que todavía tiene una gran repercusión dentro del mundo de los juegos de mesa, con mecánicas innovadoras como por ejemplo pues la de jugar maná o la de girar la carta, mecánicas que en cierta medida pues están un poco adoptadas también en este carnaval de monstruos a su manera, ¿no? Sin ser tampoco tan evidentes, pero es evidente que arrastra mucha influencia de Magic, ¿no? Y en este caso la verdad es que se presenta como un juego bastante sencillo, un juego que gira en torno a la mecánica de draft y que funciona bastante bien. Una de las cosas que hace que el juego tenga bastante, bueno, sentido desde mi punto de vista es que es muy rápido el jugarlo y es que todo el mundo, lo bueno del draft es que lo está jugando a la vez, que quiere decir que en lo que le decimos la carta y la pasamos, también todo el mundo pues estará pensando si la carta la va a jugar o se la va a quedar, todo el mundo lo va resolviendo a la vez, lo va apagando y de esta forma pues el juego se agiliza bastante. Se puede jugar a 5 jugadores, perfecto, y la partida pues tiene una duración de 45 minutos o menos. Y lo bueno que sea un juego de draft es que evidentemente cada partida es diferente, cada partida son diferentes estrategias, el juego tiene un montón de cartas, es decir que todas las cartas no van a salir en todas las partidas, va a haber cartas que van a salir más, otras cartas que van a salir menos, las tierras van a estar más o menos cotizadas, dependiendo del tipo, y bueno, y una cosa que parece una tontería pero que realmente está bastante bien es que también el sentido de draft cambia, hay muchos juegos que tienen draft que este sentido no lo cambian y creo que es interesante, es interesante porque si tienes a diferentes tipos de jugadores, por ejemplo, un perfil de un jugador de draft sería aquel jugador que se coge siempre la carta que más le beneficia a él, y otro perfil muy distinto de un jugador de draft sería ese jugador que coge una carta para que no la coja otro rival y que ese rival haga menos puntos de victoria. Alternándose entonces de esta forma los lados a los cuales pasa el draft hace que tengamos diferentes perfiles de jugador, salvo que todo el mundo juegue exactamente igual que no se suele dar, pero sí que es verdad que con esto se puede solucionar uno de los problemas que puede ocasionar el draft, si tienes siempre el mismo tío sentado a derecha durante todas las rondas, pues sabes que a lo mejor te van a llegar cartas que a lo mejor a otro rival sí que le pueden llegar, no sé si me consigo explicarlo, pero sí que ha sido una sensación que me ha pasado a mí en muchos juegos de draft, mira que es una mecánica que me encanta, pero que tienes al jugador súper agresivo a la derecha y siempre te están pasando las cartas terribles, las cartas peores, mientras tanto estás viendo como enfrente a otro jugador que vive feliz porque le llegan todas las cartas que quiere y evidentemente tiene más facilidades en el juego, así que con esta forma tan estúpida de alternar entre la izquierda y la derecha, pues ese problema se sacaba de raíz, se reduce por lo menos a la mitad. Por lo demás, otro aspecto que creo que hay que destacar es que todas las cartas tienen ilustraciones diferentes, es decir que a lo mejor nos podemos encontrar con dos gules, pero la forma de los gules es distinta, son ilustraciones diferentes. Está bastante guay y sobre todo creo que es un trabajo interesante desde el punto de vista que el juego tiene un montón de cartas, así que perfectamente podrían haberse con tantas cartas que hay, haber metido cuatro gules, por ejemplo, y que los cuatro gules hubiesen sido iguales, bueno, pues aquí les han dado diferentes, bueno, poses o diferentes objetos que llevan en la mano, bueno, son distintas cartas, ¿vale? lo cual está bastante bien. Y por otro lado creo que la señal de identidad del juego, para así decirlo, es un poco tratar de gestionar el peligro de las criaturas, es importante una criatura que te pueda dar muchos puntos de victoria, pero a lo mejor pues tiene esas caras de peligro, ¿no? que puedes aírte luego caros y sobre todo se escapa de la jaula y te toca pagar pues tres monedas por cada uno de los iconos, puede ser bastante terrible, pero evidentemente al final de la partida pues asumir esos riesgos te va a dar una mayor cantidad de puntos de victoria ya que esas cartas valen más. Es un juego muy sencillito, es un juego que se juega bastante bien, yo lo recomendaría como juego de iniciación al draft, la verdad es que ha funcionado francamente bien, está muy bien diseñado, es todo muy claro, es impoluto, se nota yo creo que la mano de Richard Garfield de hacer un juego que vaya como la seda y bueno, que tiene un montón de cartas que ofrecen muchas posibilidades, así que bueno, si os gusta mucho la mecánica de draft creo que es un imprescindible, ya os digo, por sobre todo por lo bien que funciona, el admitir esos cinco jugadores y que vaya del todo bien y bueno, pues ya sabéis que un juego de draft habitualmente pues tiene esa toma de decisiones constante que bueno, pues vamos a tener que tomar aquí, ya no solo con la carta que vamos a quedar, sino también con los recursos que vamos a tener que ganar para poder pagar dichas cartas, así que todo eso es lo que ofrece este carnaval de monstruos que creo que no es poco, ya os digo, a mí personalmente pues me ha gustado bastante. Y nada más, espero que os haya servido como siempre esta reseña, pues bueno, principalmente para conocer, ¿no? El juego un poquito de lo que se trata, lo que os puedo ofrecer, cómo funciona y si tenéis cualquier tipo de duda, creéis que me ha dejado algo mal o que me he pasado algo por alto, pues me podéis escribir al cajón de los comentarios para preguntarme lo que queráis, que no hay ningún tipo de problema en responderos. Así que por mi parte, además ya os digo, espero que os haya ayudado, que os haya servido para aprender pues cómo funciona este carnaval de monstruos, ¿no? Que al final pues esto es de lo que se trata, yo os digo, os guste más o os guste menos el juego, simplemente pues conocer cómo funciona y ver si puede encajar dentro de vuestro grupo de juegos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.